Va a sacar Brito, falta un minuto y medio. Pero no más que importaciones tiene todos los repuestos, para Caminés y Omnibus, Volkswagen, Mercedes, Volvo y Scania. Estamos en Ocuar 15-26. Bueno, ha sido más Peñarol, pero seguimos el acero y con un hombre más en la cancha, Peñarol. Pero hoy ha contagiado, Peñarol ha jugado de otra forma. Hay que coronarlo con la victoria. Pelota larga, la busca Coelho, quita con golpe de cabeza. Arriba Cristóforo, ganó, la busca Bel. Cabeció para el cepillo, rebota el cepillo por el medio, el cepillo, cepillo, cepillo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Gol! ¡Gol! Peñarol, Loma. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! ¡Gol de Peñarol! ¡Abel! 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 ¡Abel es bueno! ¡Abel es bueno! ¡Se escapó el cepillo! ¡Entró a limpiar el cepillo por el medio! ¡Se la dio a Abel! ¡Y Abel es bueno! ¡Y en la hora! ¡A lo Peñarol! ¡Porque Peñarol fue más! ¡Porque Peñarol quiso! ¡Porque Peñarol jugó como un equipo grande! ¡Porque Peñarol tiene gloria! ¡Fue a buscar en ese infinito armario de victorias y de glorias! ¡Para sacar una jugada de galer y bastón! ¡Limpió el cepillo! ¡Y Abel! ¡Infra las redes! ¡Y se llenan los pulmones de los hinchas de Peñarol! ¡Con la letra O que quiere decir gol! ¡Peñarol gana 1 a 0! ¡Peñarol! ¡Fuerza! ¡Dos partidos más! ¡Abel Hernández! ¡Peñarol que lo niró! ¡Es la segunda vez que el cepillo lo deja desde que entró, que lo dejó solo a Abel. Esta vez hizo lo que tenía que hacer, lo que tiene que hacer un goleador. Definió en el momento que tenía que hacerlo. No se apuró, esperó, aguantó, aguantó. Me hizo acordar a Darwin Núñez contra Argentina. ¡Va a ranudar Liverpool de sí, Mediardo de sí, algo! ¡A lo aguirre me dicen! ¡Agónico como el técnico de Peñarol! Esperó, esperó. Definió cuando el arquero dio el paso adelante. Un gol que deja a Peñarol ahora sí, con todas las posibilidades. No queda nada.